La palabra es el diputado Daniel Arroyo. Gracias, señor Presidente. Hoy claramente es un día de retroceso para la Argentina. De retroceso por lo que pasó en la calle y de retroceso por lo que pasa aquí. Está claro que se está a punto de aprobar un presupuesto que es socialmente inviable que en esencia es un recorte de 400.000 millones de pesos. Es irracional, es irresponsable votar este presupuesto porque claramente va a empeorar la vida de los que la tienen mal. Si hoy hay más gente en los comedores comunitarios, si hoy se quedan más chicos a comer en las escuelas, está claro que con un ajustazo de 400.000 millones de pesos la cosa se va a complicar aún más. Si hoy las familias están sobreendeudadas porque no les alcanza la plata y terminan tomando crédito en la financiera de la esquina el 180% anual, está claro que con un ajuste mayor va a haber más sobreendeudamiento de las familias. Si hoy hay parate de la actividad económica, si están en crisis las pymes, si a los comerciantes les va mal, claramente la cosa va a empeorar si vamos a un ajuste que recorta por todos lados. Hay un solo sector que le va bien en la Argentina, que es en esencia los que prestan plata. Y entonces vamos a un esquema donde van a empeorar un montón y van a mejorar unos muy poquitos que son los que prestan plata en la Argentina. El recorte es fuerte en todos lados, pero quisiera hacer un punto. Yo le creí al gobierno cuando en la campaña dijo que iba a hacer 3.000 jardines de infantes. Le creí cuando lo puso en el presupuesto primero que tuvo. Luego dijo que no eran 3.000 jardines, que eran 3.000 aulas. Ahora en este presupuesto tiene un 65% de recorte en primera infancia. La única cosa concreta que anunció el gobierno, 3.000 jardines, queda absolutamente de lado. El próximo año las madres y los padres van a tener las mismas dificultades o mayores que este año para inscribir a sus chicos en las salas de 3 o 4 años. El recorte en salud nos debería dar vergüenza a todos. Si algo bueno tiene la Argentina es un buen sistema de vacunación que hace rato que se ha llevado adelante, que lo han llevado varios gobiernos, vamos para atrás, se achique y se recorta lo que tiene que ver con prevención en atención de adicciones. Si hoy es dificilísimo encontrar un lugar para una madre que tiene un chico adicto, va a ser mucho más complicado si se recorta el presupuesto para el año que viene. Hay recorte en programas sociales, es claro que la asignación universal por hijo, las pensiones y las jubilaciones aumentan por ley, pero todo el resto va para abajo. Los programas de jóvenes en un país que tiene un millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan, tienen un recorte significativo. Es evidente ya que cuando termine el mandato del actual presidente, va a haber más pobreza, más desocupación, más gente que va a tener la nieta contra el vidrio de cuando comenzó. Es evidente que se está descentralizando la crisis, la crisis se la tiran a las provincias y a los municipios. Todo a cambio de pagar los intereses de la deuda. Lo único que parece acá importar es pagar los intereses de la deuda. El gobierno no le habla a los argentinos, no hace un presupuesto para los argentinos, no le habla al ciudadano de pie, no le habla a los docentes, no hace un presupuesto para los comerciantes, no hace un presupuesto para el que anda todos los días laburando, lo hace para el Fondo Monetario Internacional, lo hace para los mercados. Está claro que la Argentina va a ser y va camino a ser la que ya se hizo varias veces, va camino a endeudarnos cada vez más, va camino a achicar y a déficit cero, va camino a meternos en un ajustazo brutal con un único objetivo que es pagar los intereses de la deuda. Termino, señor Presidente, diciendo que es irracional votar este presupuesto, que es absurdo votar este presupuesto, que no tiene ningún sentido, es un papelito para mostrarle al directorio del Fondo Monetario Internacional, pero en el medio se lleva puesto a los docentes, a los jubilados, a los que van a los merenderos, a las pymes, a los comerciantes, a los que están desesperados porque no pueden pagar las tarifas, a los que están en situación de calle, al conjunto de los argentinos. Apelo a un último intento, que el gobierno haga algo sensato, retire este presupuesto, no tiene ninguna lógica, se ponga a trabajar en serio en un presupuesto que sea razonable y lógico y no nos meta a todos en un flor de lío simplemente para quedar bien con un conjunto de mercados que en cualquier momento se lo van a volver a llevar puesto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.